Hay que tomar en cuenta también toda la situación que surge sobre la actividad constante que es en el volcán de Pacaya. Recordemos que se han emitido ya ciertos boletines por las autoridades para decirle a las personas que se abstenga de visitar todos sus alrededores. Sin embargo, aún así hay cierta afluencia de personas que lo están haciendo. Juan Pablo Garrido nos tiene más información. En estos momentos me acompaña don Oscar Emilio Ronquillo Escobar, quien es el administrador del Palque Nacional Volcán Pacaya. Él nos estará compartiendo información relacionada a la actividad efusiva que ha reportado el coloso en las últimas horas. Gracias don Oscar, buenas tardes, gracias por la entrevista. ¿Nos podría comentar cuál es la situación actual derivado de la actividad efusiva que ha reportado el volcán en las últimas horas? La actividad empezó como a las 3 de la mañana, tipo 5 y media de la mañana se normalizó y ahorita lo que fue de tipo 11 y media, 12 de la mañana volvió otra vez a activarse. Pero siempre en Estados Unidos, que ese es normal, aquí en el Pacaya, veamos que el volcán se tiene lapsos que se activa media hora, 15 minutos, pero nada de peligro para las comunidades que están y para que el turista nos visite y claro que sí, siempre estamos así atentos para los turistas nacionales y extranjeros. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red había dado a conocer una serie de recomendaciones, estas hasta el momento no han sido activadas porque como usted nos comenta, la actividad es prácticamente normal a esta hora de la tarde. Claro, ahorita el volcán está normal, solo lo que tiene son los flujos de lava al lado sur, sobre la aldea del Rodeo, pero lo que es por arriba, las explosiones normales, es algo que el Pacaya siempre mantiene su actividad normal todo el tiempo. Don Oscar, hemos podido observar la visita de muchos turistas nacionales, inclusive internacionales, están acercándose este sábado a las faldas del volcán Pacaya. Sí, claro, ahorita aquí en Cabal tenemos la visita de turistas extranjeros que ya volvió otra vez y con las medidas de seguridad siempre que estamos por el COVID-19, estamos prestando las medidas de seguridad y le hacemos la coordinación a todos los turistas para que nos vayan al Pacaya, ya que es un área segura y por el momento estamos en un rango normal, el rango normal que está manejando el Pacaya. Es importante señalar que se trabaja de la mano con autoridades de CONRED y las autoridades municipales en el momento de cualquier emergencia que pueda suscitarse. Claro que sí, el alcalde ya nos dio la información que evaluemos el área como usted, Pacaya, y activar el plan de emergencia para evacuar lo que es a las comunidades que viven alrededor del volcán de Pacaya. Para finalizar esta entrevista, don Oscar, ¿nos podría comentar un poquito en qué consiste este plan de emergencia que se pondría en marcha si fuera necesario? El primer lugar sería evacuar a las personas para lo que es para el San Vicente Pacaya, el casco urbano, ahí en el salón municipal, ahí va a estar, a pesar de las economías de seguridad siempre del COVID-19, si así fuera va a que el volcán en las próximas horas se activara como ha pasado en años anteriores. Perfecto, gracias por la información, don Oscar. Importante señalar que desde primeras horas de esta mañana se reporta por lo menos la visita de 300 personas al área del Parque Nacional Volcán Pacaya. Recordemos que las autoridades han estado constantemente monitoreando la actividad del volcán de Pacaya. Ellos han recomendado que las personas se abstengan en visitar los alrededores. Si usted tenía planeado poder llegar a este lugar y poderse enamorar de todo lo que ahí se puede encontrar uno con todo esto tan mágico, la naturaleza, los paisajes que son verdaderamente hermosos, está bien. Lo puede hacer, pero más adelante. Ahora lo recomendable es mejor quedarse en casa, no arriesgarse a tal punto, porque recuerde que en uno de los boletines ha dado a conocer la Conred y el Incibume que en las próximas horas la actividad del volcán de Pacaya podría incrementar considerablemente.